Buenas gente, estamos en otro capitulillo de God of War Ragnarok, seguimos en directo, plataforma morada y roja, seguimos con la historia del hombre calvo, con el niño pesado no se calla, con la cabeza cortada, con la valquíra también, con el enano azul, eso es todo el mundo, ayer me estuve enfrentando a un bicho o un boss de estos que no pude llegar a matar, me quedé con la cosilla, lo mismo si paso otra vez por ahí, lo mismo intento meterle una hostia, no sé, lo último que hicimos fue pasar este puzzle de la crúa, si os acordáis, la boba esta famosa, que tuve que dar varias vueltas y todo el rollo. No sé por qué alguien pondría una crúa aquí, pero en este caso la pusieron. Vale, aquí creo que había algo que ya lo pillé, ¿verdad? Sí. Y... Freya está ahí arriba. Entiendo que no es por el agua, así que es por aquí. Vale, por aquí hay algo, nada. Aquí no hay nada. Es por ahí detrás, con un subcorrofondiente, pantalla de carga. Vamos a ver. Ah, que tengo que andar yo, ¿verdad? Vale, ahí veo a alguien. Uno de los capitanes de Odín, prepárate, prepárate, ¿a qué? A recibir, ¿fisque? Pues nada, ¿fisque? ¡Uh! Hostia, pero es que Izer, ¿no te da? Pero no te estás llevando, hostia, por todos lados, ¿eh? ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Coño! Ahora, ahora no lo he hecho bastante. Pero sí, pero sí le he dado. ¡No! ¡Ey! ¿Pero qué dices? Ahora. Mira, me va de una guadaña. No. La guadaña se la come con patata y ya. Bueno. Este era fácil, o sea, comparado con el bicho que salió ayer, este era fácil, ¿no? La guadaña es manejada por los teles, sinónimo de muerte, se me dice que no hay superficie, vale, ¿eso qué es? Buja de poder, yo tengo puesto esto, que otorga una carga de aire y atura a los enemigos, y esto que lo que hace es lanza un chakra de bifrost que se dirige hacia los enemigos. La mejor aumenta el número de chakras lanzados. Me parece una tontería, yo prefiero esto, ¿no? Otro, una carga de aire y atura a los enemigos cercanos, esto me parece mucho mejor. Y esto se puede mejorar, entiendo que la carga de aire que te da es más grande. Eh, pero bueno, así está bien. Espérate, tengo habilidades, eh, eh, me he acabado de dar cuenta que tengo habilidades. ¿Esto qué es? Oro, oz vengativa. Apunte, mantén pulsado para crear el hache de la batalla para que la golpeo varias veces y lanzarla contra un enemigo. ¿Y esto qué es? Abrir un símbolo de modificación para añadir efecto. Modificaciones de habilidades bloqueadas, los símbolos de modificación amplían un aspecto de la habilidad, seleccionan la habilidad con un espacio disponible y un símbolo pulsado para verlo. ¡Ah! Símbolo de modificación, daño, o le mete más daño a la habilidad, o le mete a aturdir, ¿no? Aumenta el daño, aumenta el aturdimiento de la habilidad, o aumenta en gran medida la congelación de la habilidad. La congelación. Hombre, que aumente la congelación, mola. Mantén para fabricar, son mil. Pues vale, lo vamos a hacer, me parece bien. ¿Y esto? También le mantengo sprintas, tal, 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 ¿vale? Le puedo meter, o protección, aumenta en gran medida la resistencia al daño y el aturdimiento durante la habilidad. Durante la habilidad. Aumenta el aturdimiento. Aturdimiento es salir corriendo, mientras sprintas pulsa RT para hacer una congelación. Me gusta el tema de que aturda mucho. Me gusta el tema de que aturda mucho, la verdad. Hasta luego, irreal, que vaya bien, tío. Y el resto... ¿Esto qué es? Off Vengativa 2, aumenta la duración del daño de Off Vengativa, pero esto es lo mismo de siempre. Torbillón de regreso... Torbillón de regreso es cuando pulsa Tata para recuperar rápidamente el hacha de la habilidad en relación a un poderoso ataque giratorio. Pulsa Tata para que ustedes puedan lanzar otro corte. En verdad está guay, pero no me voy a acordar. Así que como no me voy a acordar... Pa' qué ver. ¿Esto qué es? Ah, no, esto es con la A. El Bagnarok no te devolverá lo que has perdido, como matarme a mí tampoco. Estoy llegando al límite de tópicos que puedo oírte soltar hoy. ¿Te importa matar con la boca cerrada? ¿Te importa matar con la boca cerrada? Hombre, mi hijo lo habrá heredado de algún lado. Que cuando no está el hijo, habla Kratos, tío. Es que es tremendo. Vale, por aquí parece ser que hay un secreto. Le tengo al gato aquí, no tiene que ser conmigo. Vale, cofrecito. Madera petrificada. Ok, eso no es nada. Vale. Ahora aquí nada. Estoy jugando con una mano porque tengo a Tyrion. Aquí pidiendo que me rasque. Venga. A ver. El que aturde es si voy corriendo y hago así. Este al aturde más. Ok. Y cuando lanzo el hacha es... No, esto lo congelo. No, perdona. Cuando hago así y hago así. Ahora. Abre ya una vez. Me tengo a acordar luego porque es que esto... Durante el combate estoy como para acordarme. Durante el combate ya hago dos movimientos y ya está. Y el cerebro ya lo tengo colapsado. Vale. A ver. Algo por aquí. Eso no da nada. No sé para qué sirve. Pero no voy a detener nada tan rápido. Vale. Otra grúa. Otra grúa. Me está tocando las narices del gato. ¿Qué ha pasado? ¿Ha girado? Ah, vale. Se había... Espera, 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 espera. ¿Se había puesto a ti algo? ¿Eso qué es? Ahí no me pongo a enchar, ¿verdad? Ni nada, ¿no? Ahí habría que colgar algo, algo así. Ah, vale, vale, vale. Espera, 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 espera. Es por allí, supuestamente, ¿no? Es por allí. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. ¡Eh, quieto! Y el gato está comiendo ese, el Sai. Un segundito, que se está comiendo el Sai. Tyrion. Vale, que he partido. ¿Dónde ahí? Cabrón. Silla. Espera. Me acaba... ¡Ah! Me acaba de quitar la otra silla. Venga, pues ya está. Tengo dos gatos con dos sillas. Ya está. Pues yo el taburete. Dos sillas Marcus de Ikea, ¿vale? Doscientos y pico euros las putas sillas, ¿no? Creo que... Pues cada una... Tengo a un gato. Uno aquí, Aria, y otro aquí, Tirion. Cada uno con una silla Marcus. Vea, y yo en un taburete de 20 euros que me estoy reventando el caca. ¿Veis? Pues ya está. Todo bien. Una cuna. Ryukoro dice, Kratos antes no hablaba casi nada. Ahora le han hecho bastante para el dachín. Sí, no sé. Yo ya lo comenté que Kratos al principio era... No sé qué. Así, cuatro palabras. No hablaba. Pero... Pero sí que es verdad que ahora... Es un personaje que... ¡Eh! Un personaje que... A ver, que también está bien que hable, ¿eh? Que... Joder. Yo no te digo que te suelta ahí una charla, pero... Pero... Está bien que, yo qué sé, que diga algo. Que lo humanice un poco, ¿no? Pero que llegue al punto de que hable tanto. Que un personaje le diga... Oye, mira, ¿por qué no te callas? Vaya, me han servido. Vale. Pero está escondido, ¿eh? Vale, ¿por aquí qué hay? Vale, que yo puedo saltar. Por ahí puedo subir. Si puedo pasar por aquí. Qué tontería, tío. Ah, vale. He derrumbado esto y ahora puedo... Vale. Y ahora puedo dar la vuelta a esto. No sé para qué, pero yo lo voy a hacer. Ah, no para otro lado. Vale. Vale. A ver... Vale. Eh, hay que verlo. Vamos a dejarlo para ello. Un buen cofre. ¡Oh! Pulgo el de Helio. Ataque rónico rápido. Rayo de fuego del largo alcance que causa una cantidad moderada de daño de quemadura. Eso es, en las espadas del caos. Aquí no tengo nada. El ataque rónico este. Tengo uno de 2-2. Vale, este mete a turdir. Mete una bola de fuego para delante. Este es el castigo de Hades. Este es que hace mucho daño, tío. Prefiero el castigo de Hades. Ahora mismo prefiero el castigo de Hades, la verdad. Lo puedo subir de nivel, ¿verdad? Ah, no, no se puede subir. Se sube... ¿Cómo se sube esto? Y el complemento de las espadas... Tengo unos pocos, pero este es el mejor. Tampoco se puede subir. Supongo que esto se sube todo en el banco de trabajo enano. Tiene uno hecho hasta ahora. Vale, ya está. ¿Me puedo bajar? Sí. Y ahora... Eh, espérate. Es por aquí. No me pillas que mate otra vez. ¿Qué? Mato para proteger a mi hijo. Para ayudar a mis amigos. Pero no seré un monstruo. Nunca más. Con la deuda que tienes conmigo. No puedes permitirte elegir. No estoy aquí por ninguna deuda. Siempre te habría ayudado. Con todo lo que me han arrebatado, ahora tengo que hacer como si nada... Freya. ¡Basta! No me hagas matar más. Eh... Un tío que se va todo el juego matando y que puedes matar de las formas más terribles posibles. Eh... Me suena un poco raro. Eh... Dicen Diaco, es que yo no sé para qué te gastas pasta en silla de los gatos. Sí, sí. Tengo a los dos gatos de verdad. O sea, tengo a los dos gatos... A ver, le voy a enseñar a cámara grande. Tengo a Tyrion aquí. Es justo después de esas fuerzas. Ah, verdad. A Tyrion aquí y a Arya ahí. Cada uno le decía a Marcus. Es que es terrible. Es que esto es terrible. Esto no... En fin. ¿Estas flores rojas qué? Bien, ¿no? A ver... Un poquito. Aquí va de combate, ¿no? Hay una seta aquí, mire. Vale. ¿Me van a enseñar a romper esas mierdas? Un nuevo tipo de flecha o algo así. Aquí tiene que haber algo, ¿no? No hay nada. Vale. Ahí. Siento el origen de la magia que me mantiene en mi cara. ¿Qué lugar es este? Mi hogar. Yo nací aquí. Es que está guay que en la cinemática te pongan personajes atormentados por la muerte y que no quieren matar y quieren abandonar ese camino de la violencia y tal. Y de repente, cuando los coge el jugador, pueden hacer toda la ultraviolencia que quieran. Pero en la cinemática es, no, no quiero pasar otra vez por eso. Y cada vez que lo coge el jugador parecen dos personas diferentes, ¿sabes? Uno el que tú manejas y otro el que ves en la cinemática, ¿no? Pero... Pero claro. Siempre con la excusa de no, pero yo lo hago por proteger a mi familia, o sea que... Lo mismo si analizamos todo el gameplay, lo mismo has matado a gente de forma horrible y no era para proteger a nadie. Algunas cosas sí porque te van a atacar, ¿no? Pero... No sé si mediar palabras y todo el rollo, ¿no? ¿Has probado a hablar, a dialogar con alguno de los bichos? Lo mismo los bichos querían saludarte, yo creo. ¡Tía! ¿Qué cojones? ¿Qué? ¡Nirko! ¿Es de Odín? ¡No! ¡Protege las raíces de Irkresi! ¡Estén donde estén! ¡El cabrón contaba con ello! ¡Bien! ¡Sigue así! ¡Esperate! ¿Ha habido algo en esto? ¡Ah, vale! ¡En la vida! ¡Chao! ¡No! No le quita mucho, eh. No le mete congelación ni nada. ¿Voy a probar las otras armas? ¡Ah! ¡No! ¡Chao! ¡Vale! ¡Va acá! ¡Va qua! Cuidado. Vale ehhh Vale, mira si he esquivado No Ha desaparecido la rascadura Pero Nithop sigue ahí Aparta la de las raíces Lo sé Eh Coño Mierda, no le da Vale Voy a, voy a Uh Lo tengo ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Tío, 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 tío ¿Pero no le está quitando vida? Ah, sí, le está quitando Pero poquito Eras libre Pero hay más raíces La protegerá por su vida Joder Joder Ahí está Ahí está Vuelve la vida Va para allá Vamos a la hora Ven para acá, coño ¿Qué ha pasado? No sé si quita más esto o quita más lo otro Yo creo que quita más lo otro Hostia Las piernas, ¿qué dice? Vale, cuatro rayas La otra está haciendo algo Vale Voy a dar Se pira otra vez No, no, mira A ver Pero mi sello puede Vale, vale, vale Espérate, espérate Que no te había pillado yo Vale, que no te había pillado yo lo que quería No, 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 no Vale, ya No, mierda Espérate porque el próximo golpe va a ser más fuerte Espera, tío No me lo veo Vale Venga Venga, venga, venga Venga, llegan dos trozos Un trozo y medio Otra vez Bueno, me está dando la cara Vale, a punto de que le cae un trozo Venga Golpea la cola con el escudo Vale Listo, último trozo Anda, que me come ¿Vale? Vale Terminemos con esto Cuidado Joder, el macho me ha dado No me lo veo A ver, voy a Ah, que joder Tu escudo sería de ayuda Le he disparado un sello al estómago Ya sabes qué hacer Ya Ahí Ahora ya está quitando un huevo Listo Y venga Fatality Adiós Sí, hombre, sí Ven para acá Está guay que sea como una telilla Tengo que romper su presa Y tú estás en el medio Las arriba Corpecillo de lagartija ¿Tyrion se ha ido? He ganado una silla Este es el loot del monster Una silla Me hace recordar la pelea con la serpiente gigante Del uno del dos Pero sí Siempre ha habido monstruos así Los cíclopes Este tipo de cosas Oye, Kratos con el hacha No puede Se supone que eso Era un hechizo de Odín Para tenerla ya vinculada ¿Aquí? ¿Puedes ir? Ya está Se acabó Ya Se ha Acabado Ya tienes lo que buscabas Es ahora Cuando decido Si debo perdonarte O matarte ¿Y qué has decidido? Nos liamos a puñetazos Sinceramente Ninguna de las dos cosas Una parte de mí A una alberga Ira Será así siempre Siempre Voy a sentir ira Pero no Tú no eres Quien debe morir Ahora lo sé Ahora dice Es tu hijo Boom Oye Lo que ha pasado Entre nosotros No tienes que explicarte No a mí No por eso Atención a todas las unidades Tenemos un psicótico En la sala Repito Tenemos un psicótico En la sala Pero la decisión Entre la vida Y la muerte Te corresponde a ti Y no soy quien Para primarte De esa elección Supongo que ya se refiere A Odin Hay loot en el suelo Ah Ya lo he cogido Amuleto El amuleto Es un objeto único Con espacios Que puedes ampliar Con encantamiento El amuleto Se puede mejorar Para desbloquear Más espacio Ok Tengo un amuleto Ahora Venir en el amuleto Pulsa Bueno Raúl Muchas gracias Por esa suscripción 42 besotes Ahí apoyando contenido Como jinete psicótico Encima más allá del deber Un besote enorme Raúl Muchas gracias Por seguir ahí Venir en el amuleto Pulsala Ok Dice Cuando selecciona Resistencia de Midgar ¿Esto qué hace? Ok Pulsala para colocar Encantamiento en el espacio En el encantamiento Se puede añadir O quitar la renuncia Ok Equipo en el encantamiento Encantamiento equipado Mejorar el amuleto En la tienda Para reparar espacios Para reparar espacios Encuentra conjuntos De encantamiento Para desbloquear Habilidades de bonificación Ok Vale ¿Y qué me ha dado? Bonificación de conjunto Pero no sé ¿Qué hace esto? Ok ¿Pero qué hace esto? Resistencia de Midgar Conjunto de encantamiento ¿Pero tengo que poner 3 o algo así? Porque veo que tiene 3 huecos Bonificación de conjunto Aumenta el daño De todos los ataques A distancia De Kratos Ah bueno Me da 10 de reutilización ¿No? Porque no se ve aquí Pero justamente aquí Por un 10 ¿Vale? 10 de reutilización Entiendo que será eso A la estadística de reutilización Me ha dado 10 O sea que Se bajan los tiempos De reutilización De las habilidades Los cooldowns Ok Combate contra Nog New Yorker Pero no hay nada aquí ¿Nada por aquí? Llama helada Eh ¿Puedo subirme ya al arma? Llama helada HLV ¿No la puedo subir? Ah Aquí no Supongo Espada del caos No No puedo subirla allí No Dame un momento Para que me acostumbre Necesito un banco de trabajo Pues la bicha No me ha dado Ninguna habilidad nueva Tío En algún momento Me la tendrán que dar ¿O cómo va esto? Me he conseguido Excepto las flechas Flechas Verdes del niño Al principio del juego Pero al principio Al principio Llevo más de 10 horas De gameplay Y no ha venido Una segunda habilidad Es rarísimo O si ha venido Yo no me acuerdo Ayudaré con las enredaderas Vale ahora sí Apunta Apunta A la frondosa Para pedir la Freya Que lanza un beneficio Contra el Eh Ahora clava tus espadas En las enredaderas brillantes Y prendelas Hostia Que no me dan un arma Si no Seguro que nada le gustaría Más Que el que todo volviera Ser como antes O sea que solamente Puedo hacer cuando Venga Freya No sé si me gusta eso No me da ningún arma Entonces Tío Pues me gustaba a mí Eso de tener armas diferentes Y pasarte a juego Con armas diferentes Y todo por ahí No sé Me ha dado bajón un poco Porque eso no se puede usar para nada Un sello explosivo Ok ¿Se puede tirar contra enemigos? Bueno Aquí van a salir enemigos Porque si no No saldría Propagación de flecha de hielo Dispara flecha De flecha sello Perdón Dispara flecha de sello Contra enemigos en llama Congelado para atar Para tirar presiones elementales ¿Quién hay parado? Venga a tu casa De mejor Enemigos por la izquierda Ate Pérate 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 Un brazo menos Usas la ira de forma efectiva Bueno Aprendes a usar lo que tienes Usas la ira de forma efectiva Es dicho en algo de Kratos Metes unas hostias como panes Eh... No es que quiera estar enfadada con Freyr Es mi hermano Durante la mitad de mi vida Fue la persona más importante Del mundo para mí Cuidado Cuidado Ryukoro dice Ahora que lo recuerdo Me enteré de las votaciones Para las elecciones Y tú serás de la categoría De mejor streaming informativo Y como Pico y pala Eh... Sí Son los premios que está dando Nudo Media El canal Nudo Media de Twitch Romina ¿Vale? Que no sé por qué estoy nominado A varias categorías Yo no me presento Yo supongo que la gente Te vota O lo elige ella No sé No le he preguntado Cómo va a lo Pero sí Estoy ahí Por si está ahí La cantidad de Nudo Media Pues En varias categorías Bueno Ok Está guay Ay Dios mío Y Ryukoro dice Que me ha votado a mí La escarcha La escarcha Debería acabar rápidamente Con su veneno La escarcha ¿Qué escarcha? ¿Esta escarcha? Ah no, vale Era esto Ah no, no, no Perdón Uy, uy, uy Ojo, ojo, ojo Vale Vale, vale Vale, vale Vale Creo que tendremos que ajustar nuestra estrategia Ya que hay más de uno Probemos con un sello Voy a poner un sello Ahora el sello debería mantener el frío Aunque no esté el hacha Bien hecho ¿Por aquí? Cuidado Esos fuegos fatuos Son potentes manifestaciones De magia rúnica Ni que le caga Hostia No les afectan los ataques físicos Mis flechas pueden romper su hechizo protector Mis flechas Vale ¿Dónde está? Besteario Fuegos fatuos Se han metido mecánicas Para tener que estar usando las flechas de esta mujer todo el rato Ok No sé si era por aquí o por allí Yo cogí por aquí Pero la verdad es que no sé si por dónde Puedo usar Puedo usar el hacha Vale ¿Puedo usar también el hacha? Ah no Solamente vale con esta Venga Ya que Me ha llevado aquí al descampado este Vale Veo un cofre ahí arriba Un cofre ahí arriba Oh mamá Vale ¿Esto qué? Esto también con la No tenemos el equipo Para esto No tenemos el equipo todavía Pues Mi cosa es un pozo ¿Fenry? ¿Skoll? ¿Y Hattie? Descubrimos que los gigantes Los rescataron de Odín Y los trajeron aquí Mira La luz del sol Despierta las raíces dormidas ¿Ves cómo se está Venga hasta luego Corre Una belleza Muy diferente A la nieve de Midgar A la que me había Acostumbrado ¿Skoll y Hattie no eran Los lobos estos Que persiguen a la luna y el sol? La migración de Oriente Es como la recordaba Al menos No todo el reino Ha caído Ante los depredadores Y ocupantes Parece que también Hay algo por lo que luchar aquí No he marcado el saber Pero no tengo muy bien para darle Algo que defender Aun después de tanto daño Venga Quizá lo mismo Se le pueda aplicar a Freire Esto es el árbol Este donde yo voy De vuelta Para entrar en un portal ¿No? Da toda la sensación De que es exactamente El mismo camino Ah no, no Pero aquí acaba Ahora nada por detrás Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Que aquí todo la Ah vale Espérate Pero ya está Hostia No podrás dañarlo Sin destruir a la madre Es una criatura bulbosa Y aseguró que es imposible Ah vale Si te hijas Me ha dejado hecho mierda A ver Necesito vidilla o algo ¿No? ¿Qué es esto? No lo sé Una brevadera No es obra de gigantes Sin duda Hay dos lobos representados Quizá tenga que ver Con nuestros amigos del cielo Es imposible saberlo ahora Ahora que nada No sé para qué ponen esas figuras por ahí Para meterte miedo De que van a despertar O algo así A ver Sigo por aquí Que facilidad Levanta Avanzar maleficio Mis sellos Pueden atravesar Sus escudos Ahora están Indefectos Vale 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 ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Esa? ¡Joder! ¡No tengo vida! Aquí hay vida, aquí hay vida ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Es el turnar! ¡Habbing! ¡Habbing! ¡Ausar! ¡Habbing! ¡Cuidado! ¡Enemigo detrás! ¡Habbing! ¡Habbing! ¡Vamos pa' acá! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No, el veneno! ¿Falta el de allí? ¡No, no, no, no! ¡Que no quiero pasar! ¡Que no quiero pasar! ¡Que lo he dado a la vez sin querer! ¡No! ¡No! ¡Que tenía cosas en el suelo! ¡Joder! ¡Dime que no se han perdido! ¡Uuuh! Vale, ¿he cogido algo de vida? He cogido algo de vida, vale ¿Y aquí abajo hay algo? No Por aquí sería Vale, ¿por qué? No veo nada por aquí Vale, por aquí nada Es por ahí abajo, ¿no? Han pasado tantas cosas desde la última vez que vi a Freire Que no sabría qué hacer ¿Qué es lo que quieres de él? Una disculpa sería un buen comienzo Quiero perdonarlo Creer que ha cambiado Es todo lo que me queda ¿Alguna vez te disculpaste ante Deimos? Es difícil buscar el perdón si uno siente que no lo merece Deimos no era el hermano de Kratos Que estaba atrapado en el infierno Y es una historia que se cuenta En el God of War Chains of Olympus O algo así Que es un juego que sale solamente para PSP Y era una rayada historia de mierda En el que él bajaba al infierno Liberaba a su hermano Y al final terminaba teniéndolo que matar Y no sé qué Estaba encarcelado por su culpa No sé qué movida Ese, sí, ¿no? Dices ahora que sí que es ese juego Yo ese juego en la que llegué a jugar Me vi algún resumen por ahí Porque era malísimo, tío Lo que pasa es que en aquel momento Estaba muy de moda la PSP Encadenar elementos Usa varios sellos para encadenar elementos Hacia lugares difícil de alcanzar Aumenta el tamaño y brilla más Cuando estaba encadenado No entiendo Usa varios sellos para encadenar elementos Hacia lugares difícil de alcanzar Mis flechas sello Deberían poder llevar el fuego Hasta las zarzas del otro lado Ah, el fuego O sea, quiere que encadene elementos En plan Hay uno Hay otro Y hay otro, ¿no? Por ejemplo Pero si no puedo llegar a ninguno No, vale Vale, no llego Ok Eh, en algún sitio Tengo que poder llegar, ¿no? No llego tampoco Ok, algo Vale, tiene que ser entonces Colócase las zarzas del río Son más grandes Más brillantes Cuando están conectados Espero que no entienda A ver Vale, ok Pero no llego Vale, ya entiendo Tengo que poner uno aquí Y luego tengo que poner otro aquí Y ahora floto este Y explotas El perdón es una fuerza poderosa Aún para los indignos Que pasajeros votamos Me lo enseñó mi esposa Se cuentan en el Ghost of Esparta De PSP Dicen al Ah, el Ghost of Esparta No es Chain of Olympus Bueno, alégrate de poder recordar A tu esposa con cariño Espérate, ¿hay que ir? No Mi esposa con cariño, dice Sí, cuando luego te ve Los resumes de Chain of Olympus Creo de Ghost of Esparta Te ve también Que tiene pesadilla con la mujer Y la mujer te ataca Y es un fantasma Venga, tío Es una cosa ahí muy rara Hola Hola ¿Dónde? 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 Que suba, que suba, que suba Joder Hostia, hostia, hostia Espérate, aquí viene el camino por todos lados Esto está muy pesado, tío Destrácate ¡Cuidado! ¡Destrácate! ¡Cuidado! ¡Vate, que se ha tomado una poti el cabrón! ¡DISPAROS! ¡POR ATRÁS! Hostia, tío Ahora ya ¡PESADO, tío! ¡Está a cagar, coño! ¡Uf! ¡Qué pesadilla de gente! Son muy intensitos, eh Te están poniendo para llevar a la izquierda Pero es que, tío ¿Has visto cómo está esto? Más caliente que el palo de un churrero Yo intento Intento hablar con ellos Intentar Acercar postura Y lo único que quieren es pegarse de puñetazo, tío Yo no entiendo nada Lo único que me enseñó mi esposo Fue que no hay profundidad ni abismo Al que un alma no pueda descender Me obligó a casarme para salvar mi hogar Y me lo arrebató igualmente Mi pueblo Disperso a los cuatro vientos Tal vez sea hora de trazar la línea De que alguien haga cumplir la profecía Dice mi pueblo disperso a los cuatro vientos No desearé la guerra, Freya La guerra es algo terrible, Kratos Pero hay cosas Aún peores ¿Sabes qué? Si Atreus precipita el Ragnarok Quizá no puedas detenerlo Lo haré ¿Y si no puedes? Lo he preparado para que sobreviva sin mí Si es preciso Vale, está la raíz de esta rosa Ah, no, espérate Tiene que ser con la madre No sé qué La madre que está No llego ahí Necesito seguir las raíces Las raíces son esas A ver No llego No llego Si le paro No sirve absolutamente nada Para que me quite más vida Esto es todo el juego A ver, espérate Recupero algo de Furia Que eso hace No sé En principio ¿Son esas raíces? ¿Son esas? Me ha dicho Qué mala raíces No? Y no sé Ah, porque lo mismo te voy a hacer Lo de... Vale Bueno, pero si el cofre lo coge igual Si es que es que es tontería A ver Tengo algo de vida Que no sé Cuando me van a tocar Otras narices Ahí ya se ha ido para allá Por tanto Si voy para acá Habrá cosas ¿A que sí? Eh, este cofre ya lo abrí ¿Cómo estoy yo aquí? ¿Yo aquí estoy? ¿Yo estoy aquí ya? Eh... ¿Yo estoy aquí ya? ¿Hola? ¿Qué harás ahora Sin tener que prepararte Para la guerra? Ah, estoy llegando a la guarida del hermano Pero no pienso correr riesgos Con Atreus Ah, sí, sí, sí Puede que quieras pensar rápido A menos que prefieras Que alguien haga esa elección por ti Listo Como nunca No Sí que eres tú Has vuelto con nosotros Sí A celebrarlo Reclamarás el trono Lo reconstruiremos Tú y yo contra el mundo ¿Eh? Como hacíamos antes No voy A quedarme No lo entiendo ¿Estás aquí? Quizá juntos podamos recuperar lo que es nuestro Ahora acabo de recuperar lo que es mío Aún tengo cosas que hacer ¿No has visto lo que queda del reino? ¿De verdad significamos tan poco para ti? ¿Estás cuestionando mi lealtad? Van a Haimpuela que me dio la espalda ¿Sigues sin dejar atrás aquella vieja rencilla? Era mi deber Salvar a todos los que pudiera de nuestro pueblo Mi responsabilidad No te la tomaste en serio entonces Y por lo que veo No lo haces ahora ¿Crees que esto es un juego para mí? Perdimos todo lo que teníamos Por culpa de ese maníaco al que llamabas marido Entre toda su familia decidieron hacerme arder ¿Cómo esperabas que reaccionaría? ¡Como mi hermano! ¡Como el chico con el que podía contar sin dudarlo! Al que siempre apoyé Por muy egoístas que fueran sus decisiones ¡Qué querido! Yo esperaba Que vinieras en mi busca Que a pesar de las erizas Y la furia No me Abandonarías Cuando más te necesitaba Freya, por favor Te creí muerta Viví vidas enteras Con tus duras Y terribles últimas palabras Son muy rencorosos estos días Tienes idea de lo que es saber Que tu propio egoísmo Hizo daño a la persona Que más te importaba en tu vida Pasa milenios y en rencortio Ahí Adobé ¿Que yo te abandoné? Oh Freya No he parado de llorarte Te he echado tanto de menos Y yo a ti, Inve Pero no pienso volver a atarme a otro reino Cuando por fin tengo mi libertad Te enviaré ayuda Y un día volveré Lo prometo Hace mucho que este no es tu hogar ¿Verdad? Haz lo que debas Vale, vale Ya basta Es que no tenéis nada mejor que hacer Que mirar embobados a una familia Mientras resuelve sus problemas Vamos Sí que la verdad es que están todos pasando de fondo Disimulando Y se están poniendo la oreja Que flipa Tú no Déjame mejorar la armadura del arma Por Dios Por el yo de la guerra Primero Lo de la cabeza Lo de la cabeza Segundo Esa magia de sello Que huelo en cuarto Déjame acercarme al cofre Creo que voy a robarte la idea Tengo que obligatoriamente coger a mi mir Si no me dejas saber ¿Qué tal si te preparo algo de magia sónica? ¿Trato hecho? Magia sónica Tercero Déjame acercarme al cofre Si no os vais a quedar aquí Debo mencionar que Sindri y yo Llevamos una posada para dioses desempleados Si ya os habéis cansado de helaros el lomo en Midgar Podrías venir con el Barbas ese Y visitar a tu viejo amigo, Tyr Muy amable, Brock Pues puede que lo haga Muy bien Nos vemos todos en la casa El arco de Freya la posada Flecha sónica y sello O sea, sustituye al niño Básicamente Freya Oye, pues mira, yo creo que hemos salido ganando, ¿no? Vamos a ver que me habré dejado por el camino ¿Querría ayudarme con una cosa? Tal vez De vez en cuando le da por hacer algo útil Vale Eh, venga A dos peganos Vale H alivia tan La puedo mejorar Llama al hada Vamos Mejoradita Vale Y la Empuñadura Esto la puedo fabricar Recuperación Fuerza errónica Esta fuerza de defensa Pomo de pica pedrero Una aturdida al final del combo Agarra a un enemigo aturdido Otro con una bendición de reutilización Es que no me interesa mucho Este, probabilidad Modelada de suerte De provocar una descargatoriedad adicional Van a acertar con lanzamiento de precisión Mmm Mmm Yo solo tengo nivel 3, eh Pero esto es un nivel 4 Esto que me han tocado aquí Fuerza errónico Fuerza y defensa Me gusta más este Ha tenido una aturdida al final del combo del hacha Agarrar a un enemigo aturdido Tengo una bendición Tengo una bendición automáticamente Onda aturdidora Me pongo tot ocho, tío Vale Equipala Eso es Y la puedo mejorar con madera petrificada y tal De momento no Espada del caos Tengo una llama del caos La mejoramos Ok Y ahora pomos Puedo hacer este y este Este agarrar a un enemigo aturdido Tengo un don de fuerza Y este la habilidad de ataque Caos giratorio Y barbaridad agresiva Aumentan el daño Y las quemaduras de enemigos Tengo puesto este Que lo que hace es Al cargar al tirador Pero a mí es que lo pulsa Se desviarán los ataques De proyectiles enemigos Esto está guay Pero no lo uso nunca La bendición de fuerza Puede estar guay Con este Este me da defensa Este me da vitalidad Voy a pillar más vitalidad Creo yo O defensa No, venga Defensa creo yo Si defensa va Ok La equipamos Vale Y ahora el tema escudos ¿Puedo hacer algo con los escudos? Una mierda Para mí muy gorda Las bolas que tengo son estas dos Y ya está Vale Y ahora la armadura Cuando tú quieras Vale Tengo dos armaduras nuevas Correa de hombros espirituales Reutilización, defensa Coño Con el pechaco Al aire Y ya lo bestia Qué barbaridad ¿No? ¿Cuál tengo ahora mismo? Ahora mismo tengo este Que me mete fuerza, defensa y vitalidad Y este me mete fuerza, defensa y reutilización Y este me mete fuerza, defensa y vitalidad También con el pechaco al aire Buena FKROR ¿Qué pasa? Me gustan los dos Son de nivel 4 además Este dice Aumenta el daño cuerpo a cuerpo de Kratos En función de su ira La ira disponible absorbe el daño Que de lo contrario sería letal Ah, la ira disponible absorbe el daño Y este Los ataques rúnicos O de reliquia Acumulan una potencia Para aumentar el daño cuerpo a cuerpo a distancia Que implique Y que implique Kratos Con un 15% con cada acumulación Máximo 3 acumulaciones Es un montón de daño Porque al final tendrías un 45% de daño Es muchísimo Pero tiene ese ataque rúnicos O sea, del hacha cargada De esas cosas Este de todas maneras El que absorba Aumenta el daño cuerpo a cuerpo de Kratos En función de su ira Y la ira disponible absorbe el daño Que de lo contrario sería letal O sea, cuando te van a matar Te absorbe el daño De lo que más gira Este está muy, muy, muy bien Me gusta este bastante La verdad es que me lo voy a poner Me lo voy a poner Sí señor No lo puedo mejorar Porque hace falta hacer el nano Pero Lo mismo igual El resto igual Este me mete Vendas de coraje del sol Vendas espirituales No, espirituales no es Probabilidad de obtener una carga de lira Al recibir daño Oh Probabilidad de suerte Aumenta cuanto menor Se la salud de Kratos Este es guay Vamos allá Me hace el set completo No te vas a cortar Ni con un papel Te lo juro Me hace el set completo Porque este set me parece buenísimo Y esto igual Cinturo espiritual Y coraje del sol Probabilidad de recibir una carga de ira Al recibir Claro Cantidad de carga de ira 24 Claro Perfecto Impresionante Luego el amuleto ¿Se puede mejorar? Sí Con yo joya de Yggdrasil Que no la tengo Y... Ay, espérate, coño Que me he salido Me cago en la leche Había algo más Objetos especiales Te has decidido ya Encantamiento, accesorios y recursos Espérate, voy a vender Vender todo Ahí está Y objetos especiales A ver Encantamientos Fortuna de Vanaheim Esto lo puedo comprar, ¿no? Bonificación de conjunto Aumenta el daño de cuerpo a cuerpo de Kratos Contra enemigos afligidos por algún estado En función de su suerte Bonificación de conjunto Aumenta el daño de cuerpo a cuerpo de Kratos En función de su defensa Cuando su salud está por encima del 75% O sea, hace más daño cuanto... Cuanto más vida En función de su defensa No lo entiendo Y este aumenta la resistencia A la ceguera y al aturdimiento un 50% En un 50% Me parece bastante bueno, ¿no? Aumenta la resistencia a la ceguera y al aturdimiento un 50% Pero veo que tiene Tres runas ¿Lo tengo que hacer tres veces o cómo va esto? Claro Y la señora Freya Accesorios Afinación sónica La flecha sónica implica estados mejorados Y la flecha de sello implica estados mejorados ¿Cuál estoy usando todo el rato? Las sónicas, ¿no? Son las que ellos usan más, ¿no? Las de sellos que están bien, pero... Las sónicas son las que más suelo usar ¿Esto qué es? ¿Restos de bestia? He oído, destroza los tímpanos, los lobos de Odín Afinación sónica, amplificación del sello 25 restos de bestia Clave de cuerpo tal Vale Y ya por aquí, nada, se puede mejorar, se puede mejorar, se puede mejorar, se puede mejorar Con restos de bestia Temblor sónico está en nivel 1, nivel 1, nivel 1, nivel 1 Vale ¿Qué estás buscando? Y recursos, ¿esto qué es? Piedad de resurrección Ah, vale Y reforjado Ah, ¿puedo reforjar yo esto? Con plata Deposito de escoria Cuero sin curtir Ah Piedad de resurrección Yo qué sé No solo jugar yo con mucha piedad de resurrección Eh, ahora la empuñadura esta la puedo mejorar Vale Pongo pica pedrero Puedo subirle mogollón el daño Y la defensa Y espada del caos También 15, 17 Más 4 y más 4 sería este A ver, el escudo también lo puedo mejorar Metal pulido No, metal pulido, tío Más 3, más 4 por aquí Y en el H leviatán Esto lo sube Más 5, más 3 Más 5, más 3 Con madera petificada Me parece Tengo ahora mucha defensa Voy a subirme un poco más la fuerza Ahora tengo 139 de 146 Lo cual está bien Vale, listo Yo creo que estamos, ¿no? Vuelve si necesitas más porquerías Y este me da una secundaria aquí estupenda Que nadie ha pedido, por supuesto Vamos a fallar La secundaria se ve que dan buenos conjuntos Buenas armas, buenas cosas Seguidme Lamentablemente Vosotros dos Parecéis llevaros bien Desde que completasteis la misión No es cartaz de secundaria Una vez que acabe Pero nunca es ahora Parece que compartimos Lo quiero acabarlo Y luego dedicarle el tiempo Que yo quiera a secundaria Sí, claro Tú no aceptes que el Ragnarok Es inevitable Pero sabes que Odín Es una amenaza Pase lo que pase Es más probable Que sobrevivamos Si trabajamos juntos ¿Estás de acuerdo? Sí En cuanto a la oferta de Brock ¿Cómo te quedaría? Hay una cosa que me queda un poco flipado Y es que estoy pensando Que yo estoy subiendo de personaje a Krato Cuando este es el mismo Krato del 1 Que yo tenía subido a tope Entonces me queda un poco raro Que haya simplemente continuado la subida Y ahora de repente No tenga las habilidades No tenga nada Pero siga teniendo las dos armas Las dos espadas del caos y el hacha ¿Vale? Y tiene algunas habilidades Pero otra vez Todo el mundo se ha reseteado las habilidades Y es como Pero vamos a ver La excusa del reseteo ¿Cuál es? Tenían que haber hecho Que Odín entraba en la cabaña En Guac al principio Y cogiera a Krato Le diera una paliza de muerte Lo dejara sin nada ¿Vale? Lo dejara de medio muerto Y viniera yo que sé Otro personaje Lo curara No sé qué No sé cuánto Y tiene que empezar otra vez Entonces la excusa ¿No? De Ah Dios mío Lo típico Eso pasa en todos los juegos Tienes que te vengas una paliza Te obligan a resetear Pero no Aquí simplemente eso se lo saltan Es como que Tienes que volver a hacerlo Porque sí Y no hay ninguna explicación En el lore De por qué Experiencia a tope Experiencia a tope Habilidades ¿Qué? ¿Cómo está la cosa? ¡Hostia! Vale Espérate Espera, espera, espera Que he desbloqueado algo ¿No? He desbloqueado esto Despertar descachas 2 Este menudo hechazo chaval ¿Y esto qué es? Tormenta de regreso Para recuperar rápidamente El hacha del Vietang Eso está guay Pero claro Necesito esta Y necesito esta Este te mete una explosión De la carga Así que está guay Este Le das a estos dos Recupera rápidamente el hacha Y hace un ataque La tienes que usar 15 veces Para mejorarla Y este Pulsa al otro Y metes una turnilla En el suelo Por tanto lo vamos a hacer Porque por qué no Enlazamiento de torbellino Vale, el resto ya está ahí Trampa de serpiente Nada Este tipo de cosas De momento nada Orgullo de la helada Remata con un ataque de ta No me da igual ¿Y con la espada del caos ¿Tengo algo? No tengo Freya es una Kratos La alianza de Freya Se desbloquea el equipo De combate nuevo Y la nueva habilidad Exclusivo Su uso De flecha de sello Y sónica Para un nuevo abanico De posibilidad de combate De acertijos Ok Freya Vamos a ver Freya hija Para empezar También tiene armadura Armadura Habilidades Vale, tengo aquí a Freya Joder, macho Pero las habilidades Bloquea No sé cuánto Vamos a ver Freya puede hacer brotar Enredadera al suelo Que moviliza al enemigo Donde estés ¿Esto qué es? Las enredadas de Freya Paralizan al enemigo Durante más tiempo Tiene dos mil y pico nada más O sea que Trampa de raíces Freya puede invocar Enredadera que detiene al enemigo Que yacen en el suelo Y libera una nube de veneno Aumenta el daño del estado Que flinguen las flechas rúnicas Las explosiones sónicas A causa de Freya Tienen un área mayor Las explosiones O sea He subido al niño de nivel Y ahora Me olvido Y empecé a subir a Freya Esto que te lo muevo Tío ¿Por qué me hacen esto, macho? Freya da otra forma de Valkiria Y arremete contra los enemigos Eso está guay Eso está guay Freya se vuelve mucho más agresiva En el capo de batalla Rechaza y carga Contra los enemigos Con más frecuencia Eso está guay Freya da otra forma de Valkiria Y desata Nandarada de flechas Todo lo de Valkiria Lo voy a comprar Ya está Ahí está En armadura De Freya Espérate Armadura de Freya Freya Vestido a la piento de bruja Uniforme de combate guerrero Pero no cambia nada Tío No hay No hay información Ni de una ni de otra Ok Pues Vamos a ponerla de guerrero Porque vamos a la guerra ¿Por qué no? Y tiene tres accesorios Y va a meterle Afinación sónica Las flechas sónicas Infliguen Estados mejorados Potencia rúnica Cuando una invocación rúnica Está en espera de reutilización Aumenta en gran medida El estado que aplica Las flechas rúnicas ¿Por qué no? Refinamiento de runa Usar una piedra de salud De ira Recuperas una flecha rúnica Y se reduce el tiempo De la invocación rúnica La mejora Recupera más flechas Reucen Temblor sónico Los ataques cuerpo a cuerpo Contra enemigo Afectado por un temblor sónico Infliguen aturdimiento adicional La mejor aumenta Aturdimiento infligido Y aplicación de sello Las flechas de sello Infliguen estados mejorados No, vamos a ver Ya está Ve con Sindri Cuando estés listo Pues ya Dejadme pasar ¿Cómo decido yo Qué flecha dispara A esta mujer? A ver Esto era así No sé No sé cómo se cambiaba La flecha de ella No sé cómo se cambia O sea Ahora mismo que está disparando Estas No sé cómo se cambia A ver por aquí qué hay Cuero sin curtir Y acero enano Por aquí nada He hecho que hay nada ¿Dónde es? ¿Veis? Este cierre es distinto A otros que has podido ver Necesitarás un encantamiento En el cincel Para usarlo Por fin El cincel es del 1 Adelante Cincela la letra ¿Qué hago? Talla una runa En la puerta De la cámara oculta Para que Freyra Pueda abrir caminos Ah, ya está Jaja Pues Suna Es un encantamiento Lo diré A ver Los elfos del campamento de Freyra Hablaban de una puerta como esta En Alkheim Y de un santuario De los elfos de la luz A la un de los yermos Un viaje a Alkheim Bueno, podemos decidir en la empresa Esta barca debería llevarnos allí Si logramos despejar las enredaderas ¿Recuerdas cómo? Eh... Los sellos se enganchan a la mayoría de objetos Roca, tal Todo puede usarse Para encarnarse Tal, ok Vale, pero ¿qué tengo que hacer? Ah, vale Eh... Tengo que traerlo para acá Tienen que crecer No, no me puedo acercar Ahora Hay un tronco caído en el río Creo que tiene algo que no reconozco Vale Eso es la flecha otra ¿Cómo se lanza la flecha ahí? Flecha A Hacia arriba Hacia arriba va cambiando Despejado Me parece a mí que va a hablar lo mismo que el niño Así que es cierto Si Tidir vive Bueno, no exactamente En perfecta forma Duerme en un escobero Pero se está adaptando ¿Cómo no lo encontraste? A grandes rasgos Aprende un averiguo Cómo acceder a las profecías Que los gigantes Solo comunicaban a otros gigantes Lo supimos solo cuando Tori y Odin llegaron bramando ¿A tu casa? ¿Sigue en pie? O sea, el niño En la friendzone con la otra Y ahora ha quedado en la friendzone con Freya Eso me parece un poco raro Odin estuvo a solas con tu hijo ¿Te contó de qué hablaron? Sí Odin lo invitó a ir a Asgard Para ayudarlo a encontrar respuestas Las respuestas hacia las que va Ciegamente Es preocupante Bueno Pues si estás listo para hablar con él El acceso místico está adelante Si no Tengo asuntos por resolver río arriba Y me vendría bien una ayuda O podemos seguir hasta el santuario élfico Del desierto de Alfheim ¿Esto qué es? ¿Es el nuevo conjunto de hallazgos? Las zonas familiares Espera, espera, espera Espera He visto varias cosas Que tenéis mucha prisa A ver ¿Eso por ejemplo qué? Bien Podemos explorar el río Y con suerte deshacer algún entuerto Espérate El mapa Enseñame el mapa ¿Eso qué es? ¿Portal? Ah, pero este es el portal Encuentro agujero Vale O sea, para ir hasta ahí Tendría que salir por acá Yo tengo la vuelta que tengo que darlo Vámonos Vámonos Si te haces secundaria ya Yo quiero ir aquí Aquí Es aquí ¿Es aquí? Eh Es ahí Es que no me he quedado muy claro Porque el sello estaba debajo Bueno, hermano Antes de que veas al chico de nuevo ¿Pensamos un enfoque? Me va a decir dónde ha estado Ese es mi enfoque Clásica diplomacia espartana Diplomacia espartana Espera Has dicho que Odín lo invitó a Asgard Y luego desapareció durante dos días Sí Pero el chico no puede ser tan tonto Como para No subestiméis el poder de persuasión Idiotín Llenó la cabeza de mi hijo de mentiras ¿Por qué no iba a hacerle lo mismo al tuyo? Dile a ese tuerto miserable Que me debe una Por todas las bellotas Vaya, mira eso Me alegro de que pudiera hacer el viaje Su deidad ¿Qué pasa? Puse tu magia de sello en el arco del pequeño imbécil Pero entonces Él y Sindri Han empezado a discutir ¿Ha pasado? No sé quién está gritando a quién Pero supongo que los Atreus Bien, pues vamos Eh, Tyr Despierta Tenemos compañía ¿Por qué no te acomodas? En lo que Sindri llama Su estudio Por ahí Seguro que no le importará Mejor que le vuelvas a atornillar la cabeza Y bien fuerte Has vuelto Vas a responderme ¿Sobre qué? ¿A dónde has ido? ¿A quién has visto? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Es lo que crees? Eso es un no Respóndeme ¿Ha sido Asgard? No Claro que no ¿Y si lo hiciera qué? Ala Es mi futuro Mi vida Eres mi hijo ¿Y por qué no confías en mí? Si quieres que lo haga Cuéntame la verdad La verdad es que eres un enorme idiota Escucha ¿Sabes que así no lo vas a disuadir? Él no tiene ninguna fe en mí Él puede ocultar secretos Si mamá lo hacía No está bien Sus secretos maldicen esta senda Ah, de acuerdo Ahora tampoco crees en ella Tu madre no viene al caso Lo que tú haces es mentir ¿De quién lo habré aprendido? Oye, ya es suficiente ¿Desde cuándo estás tú de su lado? Desde que seguía por el raciocinio Oí Solo me pensé lo de ir a Odín Pero tenía una buena razón Nunca hay una buena razón para eso Solo te nublará el juicio Sería por nuestro bien He de impedir que ocurra una desgracia La desgracia ya ha pasado Mírame Y a Freya Y a Tyr Y Odín Tiene la culpa ¿A qué viene todo este griterío tan gratuito? Atreus quiere ir a Asgard ¿A Asgard? ¿Se ha dado un golpe en la mollera o qué? Genial Todos estáis en mi contra Tienes que... Todos locos Yo estoy cuerdo Seguirás mintiendo y ocultándome cosas ¿O quieres ser mi hijo? Anda La manipulación emocional hay buena espartana Nunca me das Opción Dejarme en paz Escucha ¡Suéltame! ¡Escúchame! ¡Que me suelte! ¡Qué cajales! ¡Otreus! Soy Sindri No pierdas el control ¡Vamos! ¡Chico! ¡Qué rápido le carga en la pantalla de carga! Y a mí siempre tarda un huevo ¡Voy! Sí, sí, igualmente ¡Chico! Genial ¡Ay no! Otra fase con el tío Con el niño Un frío horrible Infernales a montones Sí, estoy en Midgard ¿Dónde está? He visto una flecha De alguien que me ha atacado Sí Hogar, dulce hogar ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Así solo estáis dándome calorcito! Este es como Spiderman No tengo que hablar cuando combaten ¡Ah, puedo cambiar la flecha aquí! Y ahora él también tiene las flechas moradas Porque potato ¿No? Porque en ningún momento en el lore A él se le ha dado las flechas moradas Son unas flechas especiales de Freya ¿Por qué puedo lanzar flechas moradas con Atreus? ¡Ja, ja, ja! Preguntaselo al director creativo del juego A mí no me contéis vuestras movidas No es que no se ha visto Pero detrás de las cámaras Freya le ha enseñado rápidamente A lanzar las flechas estas Cauca Cauca ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y para qué sirve esta runa? Porque si no hay nadie que golpee A ver Vale, ya tiene auca ¿Ahora qué? ¿Puedes volver a la otra? ¿Para qué sirve? ¿Estas cosas? ¿Desde cuándo está esto tan mal? ¡Y alfa! ¡Guau! 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 Los cuervos de Odín me están mirando La cosa es que él se puede transformar en animales Ya pensaré El fugitivo se ha iniciado ¿Qué es esa cosa? ¿Una especie de ánima? Hostia Vale ¿Qué quieres? Coño ¿Dónde está el bicho? ¡Dialpa! ¡Dialpa! Aquí, vale ¿Listo? ¿Ya? No sé yo, no sé yo, eh No sé yo, eh Escucho cosas por aquí Más cuervos ¿Intentáis decirme algo? A ver, Odín, los cuelgos de Odín No sé, tú Por aquí nada, por aquí nada Por ahí Primero cree que he estado en Asgard Luego, mentiras ¡Aaah! ¡Guay, ey, ey! ¡Ese dorpe! ¡Intento salvarte la vida! ¡Soy imbécil! Bien Hay que salir del frío Vamos por aquí ¡Oh! ¡Soy imbécil! ¡Si! ¡Si! Venga, voy a chupar ahí arriba A ver como subo hasta él ¿Por dónde eres? ¿O baja él? Ah, me va Pues ya no tiene escudo Venga, voy a atar Es que es un abuso este personaje Cuando se puede pegar con el arco No tiene sentido Que sea más fuerte que Kratos Los combos de este chico son un putísimo abuso No Lo tira al suelo Lo manda a tomar por culo Sigue corriendo Venga, ya está, eliminado Es demasiado poderoso Por ahí no hay nada Yo imagino Mirad la ambientación de nieve, ¿vale? Imaginad un Skyrim Del Del Scroll 5 Skyrim con estos grafios Yo porque no sé si os acordáis de Skyrim Pero Skyrim tiene ya como 14 años 13 años No tiene Skyrim No tiene un montón de años Te voy a imaginar un Skyrim con estos graficazos, tío Y con la banda sonora del Skyrim Y con las mecánicas nuevas, ¿eh? Porque Skyrim te pones a jugarlo ahora Y el efecto nostal es muy poderoso Pero Skyrim es muy antiguo Las mecánicas ahora parecen de... Que la hembra en el vuelo Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Miren, miren Otro cuervo Si está Skyrim, ¿no? Si voy a Asgard Sigo la profecía donde padre muere Claro Pero si me quedo encerrado en casa No puedo hacer nada para evitarlo No, no, no Que va, que va Yo he visto Skyrim con mods de gráficos a tope Y... Ya no solamente por los gráficos Yo creo que también Tomar el control Si no porque las mecánicas, tío Las animaciones Tienes que verlas O sea, Skyrim en vez de sido regular Te pones a jugar ese juego Y dices, hostia Es que da penita Porque no es un juego tan antiguo Como puede ser, yo que sé Silent Hill 1 Metal Gear Solid 1 Que al final se lo perdonas todo Porque claro Es un juego de hace 25 años Se lo perdonas todo Pero el Skyrim te parece Como en tu mente más reciente Que tenía unos graficazos Y cuando lo juegas ahora dices Ah, pues no tenía tan graficazos Y tal La batalla con los dragones son de risa Todo el juego te lo pasa a base de bugs A base de glitches O sea, a base de encerrar al dragón Detrás de una piedra De pelear con enemigos Alredo de una columna Y que no te vean De que la IA es una puta mierda De estar escondido detrás de un bicho Y no te esté viendo Y le puedes apuñalar Y robar Y le venden su propia mercancía O sea Todo el juego de Skyrim Te lo pasas a través de No voy a decir bugs Porque no son bugs Sino que es una carencia Que tiene el juego en sí misma Por la época Ah, ¿a quién quiero engañar? No puedo ir a Asgard Entonces te pones a jugar Por aquí Te pones a jugar Y te ves todo eso Y dices Uff Lo mismo Ha envejecido Peor de lo que yo he pensado Evidentemente Si lo que es coloso De la época Es el juegazo Que todos recuerden La casa de Freya Oh, no ¿Chorli? ¿Chorli? No Ah, tortuga Por favor Por favor ¡Chorli! Pone Chauri No Chorli Me gusta el equipo Porque tenemos empatía con los animales No te preocupes Tengo que calentarte Tienes que levantarte Para poder meterte en casa ¿Crees que podrás? Vamos, Chorli Tienes que hacerlo Yo Yo no puedo Ayudarte Si no ¡Gamely! ¡Gamely! ¡Buen chico! Sí, a tú Nadal dice Yo tengo que ser incomodos Y las habilidades son las de origen Sí, pero si no es un problema De las habilidades Es un problema De la propia IA del juego La propia programación del juego No sé Como por muchos mods Que le ponga La batalla con los dragones Sigue siendo igual de Posible de buguear Y todo ese rollo ¿Esta ventana? Específicamente esta Con un aro de hierro Con un aro de hierro No sé No sé No sé que habrá hecho padre Para ganarse su perdón ¿Una armadura de valquiria? ¿Va con las alas de la pared? ¿De su amiga? ¿Me pregunto qué le pasaría? ¿Que la matamos nosotros? Millones de flores Ha estado en el bosque de hierro Con un montón de fogo y todo Y veo una flor rosa Y dice ¡Wow! Impresionante No me puedo creer Que no haya vuelto a casa A ver como estabas Eso no es excusa Ha cogido un libro Le ha arrancado página Y de hecho Vamos a hacer aquí Una bolita de papel Y vamos a hacer fuego Será un fuego mágico Porque De nada ¿A dónde voy ahora? No me puedo quedar No puedo dejar que padre muera Algo habrá que pueda Hacer El cuervo de Odín Si va a terminar yendo Al Valhalla Si es que No hace falta Seguimos listos Míralo No, no pasa nada Creo que viene por mí Estaré bien Espero De acuerdo Estoy listo Llévame con él Lleva todo el camino diciendo Que no va a ir a ver a Odín Porque eso Haría que siguiera el camino De la muerte de su padre Y ahora de repente Viene el cuervo y dice Vale, estoy listo Llévame con él ¿Por qué ha cambiado de opinión? ¿Por qué ha cambiado de opinión? El cuervo teletransporte El juego abusa de la cámara cercana Cocaína tío Cocaína tío Cocainómana Me gusta demasiado En los combates Todo esto Joder macho Te parece la tierra Google Earth Hostia La piedra del rey león Hola loco Debí aprender a nadar Antes de que Midgard se congelará Ah, que no sabe nadar Hostia, como hemos cambiado de paisaje Esto te huele a la cabeza Hola Estoy aquí Eso está emitiendo el típico paisaje De los fiordos, ¿verdad? Estas piedras, este verde Estos pájaros De hecho, este tipo de paisaje Son los de Islandia Y cosas así Madre de Dios Qué guapo, eh Muy guapo esto, eh Muy, muy, muy guapo Muy chulo, eh Sí, señor Vale, veo Ahí veo Bichos o algo así No pareces muy amistoso Y alfa Eh, Odín ¿No dijiste que era bienvenido en Asgard? ¿Es al otro? ¡Despierta! Se ha quedado pillado Se había quedado pillado el bicho de espalda La verdad es que gráficamente esta parte está súper increíble ¿Qué pasa, Gelón? Está súper increíble esta parte Vale, ahí veo algo Eh Otra piedra de salud Y abajo Eh, 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 eh Un cofre ¡Coño! Sí, pero es que mira Es que mira la somanta de palos que se llevan Es que esto es increíble, tío Está rotísimo el niño, eh Very broken kid Por aquí Será mejor que siga yendo hacia el muro Por aquí Podrías haberme hecho rodear eso Ahí veo otro cofre Me da más diferencia si lo mato así, ¿verdad? Con un combo ¿Qué pasa, Chisun? ¿Cómo estamos? Para que no sé qué más tengo que pillar Eh, espérate Me da la sensación de que por aquí había algo, ¿no? ¿Algo hay? Dinerico Nada por aquí ¿Eso qué es? Sí Peligro Lo sé Vale Ya veo ¡Ay, coño! Qué susto me ha dado Joder por el lado Que no esperaba yo a nadie Estaba todo concentrado yo ¡Qué pesado! Os queréis ir a tomar por culo Ah, que sé Que sé Vale, dicho Tú vas a recibir por todo ¿Y el otro? ¿Dónde está? ¿A mordes? Si sirve para cambiar el destino de padre Pero si acabas de decir que no puedes ir al ba... ¡Pájaro! ¿Dónde estás? Porque si vas a Asgard Espera Ya voy Solo tengo que encontrar un modo de pasar Si vas a Asgard Estás repitiendo el destino que está escrito Para que tu padre muera Es que no tiene sentido ¿Qué? 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 Eso no significa que ahora... Es que no significa que ahora sea tu sirviente No en el sentido que diría una... ¡Sipa! Mirad la paliza que le he dado Vale, ¿dónde está la...? Tengo que matar a otro a la vez, ¿no? ¡Es Kiarfa! Vale Porque se multiplica otra vez el cabrón Diría que es más seguro al otro lado de ese muro Espera ¿Cómo voy a pasar al otro lado del muro? Eso no lo mencionó Mimir en su historia sobre Rinsur Si el hijo del cantero introdujo una debilidad en él Solo se lo contó a Freya Y no se me ocurrió preguntarle Y además ¿Por qué estaba Freya en la casa? ¿Se había mudado con nosotros? ¿Sabes qué? Céntrate, Loki Ahora tu padre y Freya La puedes llamar madrastra, ¿vale? La puedes llamar mamá Vale Esto... ¡Es Kiarfa! Con la runa No Y con la otra flecha Tampoco No tengo forma de... Tengo que venir aquí con... Con Kratos Hostia, tú Ya lo tengo Quizá la mafia del sello de mi arco ayude ¿Qué dijo Brock? Si pudiera hacer que ese fuego se propagara la zarza... ¿Pero cómo hago que explote? Usa flecha sello para provocar llamaradas Enlaza los sellos A ver, espate Vale, lo hago grande Y ahora Vale, tengo que disparar Y ahora le disparo No Y ahora, a ver No ¡Aaah! ¡Auca! ¡Auca! Estaría guay que dijera yuca Vale ¿Cómo hago que se quiten? Aquí ¿Y a la B? ¡Ah, a la B! Vale Joder, que no es malo Uno Ahí ¿Y ahora? Y para el de abajo igual Eso es A ver Puedo pillar ¡Auca! ¡No! Quítalo Joder No, tío En serio Necesito A ver ¿Las habrá quemado? ¡Sí! Las ha quemado No entiendo muy bien esta mecánica Un poco triste Sega activabilidad de Arco Atreus Dispara una flecha sello Que rebota entre los enemigos ¿What? ¿Qué dices? Esto que te cae punzante Lanzas un único disparo Empate Y tal Esto es Realiza el paso del tiempo Y dispara tres flechas potenciando Y tal Y este es Le metes Y hace ¡Pam! ¡Pam! Y dispara ¡Oh! De puta madre, tío Esto Tengo puesto esto Y esto para subirlo de nivel Me tengo que ir a tal Invocación runica Tengo la cámara desbocada Ok Y sería ahora por Aquí en tu medio Uh Vale, desde este lado Lo mismo de haber hecho Más cómodo lo del No, no Aquí no se puede Hacemos para acá Un momento Oigo gente No veía que hay una ciudad aquí Es la base del muro Ah, pues sí Esto es el muro de Juego de Tronos, eh Más allá del muro ¿Quieres ayuda? Te veo Algo perdido Ah Estaba Viendo la zona Aquí No hay nada que ver Solo una pared ¿No hay ni siquiera una puerta? No A no ser que seas una Esir Aunque si lo fueses lo sabrías ¿Yo? No Soy de Midgard ¿Qué? ¿En serio? Yo también Soy Skilder ¿Mira? Espera ¿Sois todos de Midgard? Sí El Padre Supremo nos salvó de la desolación Y nos dejó quedarnos aquí Pero no entramos ahí No entras en la ciudad si no sabes magia Tú no sabrás magia, eh Algo sé, sí ¿Qué? ¿En serio? ¿Y atraviesas muros? Aún no Ah ¿Y no se puede escalar? ¿Eso? ¿Sin aparejos? No ¿No temes morir? Pues claro O sea Fíjate Escala eso, ¿sabes? Pero Odín espera ¿Conoces Al Padre Supremo? Soy Como su aprendiz No Venga ¿Qué te he enseñado? No lo sé ¿Hay más estudiantes? No lo sé ¿Cuánto estarás? No sabes, ¿vale? Lo de Lo de aprendido de Odín Me está dejando topetado, tío No entiendo nada Voy a escalar esa pared No entiendo nada, tío ¿Eh? Eso hay que verlo ¿Necesitas ayuda? Gracias Pero debo ir solo Pues va a escalar la pared, gente Puede que le deba la vida a Odín Pero no le debo mi muerte Entiendo que esto va a ser Toda una fase de escalada ¿O qué? Pero mira que locura Gente, lo vamos a dejar por aquí Es el momento Es el momento clave Así que nada El próximo día Supongo que mañana Continuamos con Codoborrenaros, gente Nos dejes aquí A esta noche de la charla Besote Un buen día Nos vemos Chao Aunque No es